Mira, 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 te puedo decir, podemos hablar de un montón de cosas, podemos decir viva la patria, podemos decir adelante mis valientes, ¿quién decía eso? ¿Quién era? ¿Solá Silveira? Podemos decir cualquier cosa, pero nadie y muy pocos podemos decir bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos, un podcast que se hace desde lejos, para estar un poquito más cerca, hoy es viernes, si mi reloj no dice lo contrario, no me acuerdo de memoria los días, si mi reloj no dice, no se equivoca, ahí va, hoy es viernes 26 de mayo, de 2023, listo, mi nombre es Max, pensaba que qué pasará, nada, nada, es viernes, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max, en las redes sociales, ayer explotaron con el episodio de ayer, era obvio, era obvio, desde lejos el podcast arroba gmail.com, esas son las vías de comunicación, chicos, el episodio de ayer es lo que pienso y creo que tengo razón con respecto, con respecto, con respecto a lo, es como poner, vamos a hacer un, no sé, qué te puedo decir, juguemos al gallito ciego con un ciego, eso, bueno, ahí te rompen el culo los ciegos, en esa, en esa te rompen el culo, pero digo, hagamos un campeonato de dardos, viste, de tirar al blanco con el dardo, con pibes ciegos, igual debe haber, si lo googleás tiene que haber, mejor la juego que hay, si hay lanzamiento de nanos, cómo no va a haber tiro al blanco con ciegos, además lo bueno de ahí, es que le puede decir cualquier cosa al ciego, a ver, tira, Carlos, no, le erraste, ah, la puta madre, total, que si no ven, no sé, para mí es todo un tema, se lo dije ayer, sigo insistiendo, puedo hablar un montón al respecto como discapacitado, lo digo, pará, 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 técnicamente, pará, 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 porque ya veo que dicen, no, uh, pobre los discapacitados, sí, pobre los discapacitados, obvio que pobre los discapacitados, pero, viste, me parece que estamos llevándolo al extremo, no, estamos llevándolo al extremo, no, me pregunto, ¿se tiran de paracaídas la gente que no tiene brazos? ¿Cómo hace? ¿Cómo abre el coso? Bueno, con las piernas, porque esos son muy hábiles, viste que dicen, viste que dicen que cuando vos tenés una discapacidad se te habilitan otras, otros sentidos, son más, estás más sharp, no, los que le faltan brazos, bueno, lo que pasa es que una cosa es que pierdas el brazo en un accidente, tipo, estás, salí, cerrás la heladera, te quedas el brazo adentro, plum, se te cortó el brazo, cosas así, eso ahí no se te, no se te desarrolla nada, ¿entendés? Porque ya lo tenías, estabas entero y por pelotudo se te rompió el brazo, se te cortó el brazo. Ahora, si ya nacés sin brazo, o con esos mini brazos, ¿eso también cuenta ahí? O sea, de pronto, porque yo sé que con los sentidos dicen que funciona, como que si vos sos ciego, escuchás mejor, ¿no? O si vos sos, si vos sos sordo, ves como un campeón, supongo, son como esos dos siempre juegan los sentidos, ¿no? El olor nunca, hijo de puta. Es como que yo tengo tanta mala suerte que si fuese ciego, el sentido que se me habilita, ese sentido de tirarme pedo sin olor, alguna boludez así, que no sirve para nada. No es que de pronto, no sé, soy ciego y me crece la chota 20 centímetros más, y tendría 22 centímetros mi pija, ¿no? Sería, yo tengo esa suerte en la vida, es así mi vida en general. Pero me pregunto si con las extremidades también pasa, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace con un brazo, uno sí, uno no, en el brazo normal, en el brazo entero, ¿tiene más fuerza, por ejemplo? Natural, ¿eh? Digo, no, que ejercitas. Porque yo una vez, por TED, estuve hablando con un muchacho que está en silla de ruedas y los brazos que tiene, claro, está todo el día tuki, 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 ¿no? Porque estás, viste, no es fácil, no es fácil. Entonces digo, ¿pasa eso? Es una pregunta honesta la que estoy haciendo. ¿Ignorante? Sí, pero honesta. No sé, ¿no? Es como, no sé, pregunto, chicos, pregunto, pregunto, no sé, viste. No se puede preguntar nada acá. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? No, no sé lo que fueron mis mensajes de ayer. Gracias, igual eso me gusta porque sé que están del otro lado. Igual tengo que decir que muchos de ustedes son tan mierdas como yo porque recibí muchos, y cuando digo muchos, digo tres. No, no, mentira. Muchos diciéndome, ja, ja, por estas cosas yo escucho tu podcast, ¿eh? O sea, varios me escribió, no uno. Varios en serio. O sea, que son mierdas igual que yo. Lo que pasa es que yo tengo la valentía de decirlo. Pero es así. Mirá, las cosas como son. Las cosas como son. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo le fue la semana hasta ahora? Hoy es viernes, el día más, no sé, más marketinero del mundo. En Argentina, si estás escuchándolo esto en Argentina, mucho más porque es feriado, es feriado largo en Argentina. Ayer no trabajaron, hoy no trabajan, mañana y pasado tampoco. Cuatro días de feriado, una cosa increíble. Acá en Estados Unidos el lunes es feriado para los que tienen la suerte de tener feriado el lunes. Es el lunes que es Memorial Day, que es el día donde se recuerda y se reconoce a los caídos por la patria, vamos a decirlo de esta manera. Y acá viste que acá son heavy con las guerras. Entonces hay muchos muertos por guerra, por ejército, no voy a hacer ningún chiste, pero sí hay mucho, mucho. De Vietnam, viste, todo eso. Bueno, pero así que es feriado para los que tienen la suerte. El podcast va a salir igual, ¿saben por qué? Porque yo trabajo. Y entonces, lo que no tengo feriado, a mí hace años, y no no es por mi ocupación actual, sino hace años siendo entrepreneur, desde que decís entrepreneur, que es hace como 13, 14 años de esto, no existieron nunca los feriados para mí. Jamás, jamás. Así que para mí es igual cualquier día, no hay feriado, no hay navidad, ahora acá Thanksgiving, Memorial Day, no hay 4th of July, 9 de julio, 25 de mayo, no hay, no hay, chicos, no hay. Así que el lunes sale el episodio como cualquier día, mientras todos se rascan bien rascadas las bolas. ¿No? ¿Cómo detesto cuando me juegan la cartita de no, hay feriado? La concha de mamá. Yo no. Ustedes piensen que en el mundo del hospitality business, que es hoteles, parques de diversiones, restaurantes, cines, ¿no? Todo lo... Cuando ustedes la pasan bien, hay un montón de gente pasándola para la mierda. Es así, es así. No hay... Y creo que el hospitality business es el peor de los businesses para estar, para trabajar, ¿no? Para ser dueño capaz que está buenísimo, pero para trabajar porque te tiene que gustar mucho lo que haces, ya que vivís a contramano todo el tiempo. Todo el tiempo. Distinto es cuando... En el teatro, por ejemplo, es distinto porque... Bueno, en el cine no. En el teatro es distinto porque el act... Pero solo muy poquitos la pasan bien. Los actores, el director, ponele que el iluminador, pero los operarios, los operadores del teatro, el sonidista, no el que arma el sonido, sino el que ejecuta, el que opera, el acomodador, el que te corta, te vende las entradas, el no sé qué, eso la pasan para la mierda porque no quieren estar ahí. Pueden estar los primeros días, pero después todos los días la misma mierda. Para ellos les chupa un huevo la obra, que esté Hamilton el musical o que esté Max haciendo stand-up. Es lo mismo para ellos, detestan a todos. Yo te lo digo porque me tocó ser actor. ¡Buena! ¡Va a ver de Niro! No, pero en serio, me costó, me costó. La verdad que sí que me costó, eso es cierto. Pero me tocó ser actor y charlar mucho con los operarios de los teatros donde me tocó trabajar y todos están en la misma. No, la puta que lo parió. ¡Claro! Claro, es un negocio de mierda para estar, ¿eh? El hospitality business es muy sacrificado, realmente lo es. Así que cuando vos vayas a comer en un restaurante, sobre todo en los días especiales. Día de la madre, Navidad, día del padre, día del niño, no sé. Todos esos días donde vos estás con tu familia festejando, bueno, la gente que está trabajando ahí no está con su familia festejando. Sabelo, sabelo. Y después no es que cuando vos, ellos sí están con la familia. No porque la familia de esas personas tienen sus ocupaciones normales, con lo cual casi nunca se ven. Sabelo, no quiere decir nada. Solo tratarlos bien porque es así. Esto es así. ¿Te lo tiré? ¿No te gustó? ¿Viste? Este podcast baja línea política. ¿Qué es así, chicos? Pero es viernes. ¡Vamos, arriba! No, y tengo una canción que me recomendó mi hija Julieta, que fue la que inventó en el podcast la sección de la canción y después se fue a la mierda. Si ustedes son viejos, escuchas desde lejos, sabrán que esto antes venía Julieta, que hacía como una pequeña introducción y no sé qué. Después dejó de hacer la introducción, me envasaba la canción y después dejó. A mí me gustó poner canciones en el podcast y hoy me mandó esta canción que vamos a escuchar hoy. Mira. Sé que nunca estuve aquí, o es que quizás visite este lugar en sueños. Tengo un exacto recuerdo de aquella vez, ruido de naves que parten. Y aunque nuestras respiraciones se desparraman por el aire, yo sé cosas que aún no sucedieron. No me alejo ni me acerco, todo suspendido, modulando. Te escucho hablar para que algo respire, si vive. Necesito que me ames para poder verme, pues sabes muy bien que Me pierdo todo por verte Orbitando en torno a mí A veces creo verte Me pierdo todo por verte Orbitando en torno a mí A veces creo verte Para sentirte Gracias por ver el video 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 Así que ¡Suscríbete Que día pija! A ver qué pasa Compartir el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 No! ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video.